¡Oh! ¡Ay, perdón! ¿Quién no había entendido la referencia? ¿Por qué no la entendieron? ¿Por qué no ven mis videos? Aquí se las dejo. Me voy. Ay, perdón. Ay, perdón, me pongo la pillata. Discúlpame. Ay, perdón, me salí bien natural. Ay, perdón, joven. Perdón, sí. Y ya si quieren ver el video completo, pues aquí está. No, ya. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les traigo un video bien chismoso, digo chistoso. No, los dos, los dos. Y lo que pasa es que ayer estaba yo viendo un TikTok de una chica que estaba contando un fail de una cita suya en Tinder. Ay, lástima que no ve que quede quién era si no se los pongo porque la verdad está súper, súper chistoso. Y yo le estaba comentando a mi esposo, le estaba diciendo no, mira que esta chava que no sé qué, porque para quienes no saben, mi esposo y yo nos conocimos en Tinder. Bueno, en dos aplicaciones, pero una de ellas fue Tinder. Si no saben esa historia, se las dejo por aquí. Pero bueno, yo le estaba aquí chismoseando de este TikTok, de esta historia. Y que agarre que me dice, ay, que agarre que me dice, que agarre que le digo, no, que me dice. Oye, amor, ¿y por qué no haces un video de Tinder fans? Y yo, ahhh. Entonces me di a la tarea de estar buscando anécdotas de Tinder fans, de citas que no fueron nada bien. Y eso se los vengo trayendo, presentando hoy. Hoy. Entonces, para quienes se queden a quedar aquí en el chisme conmigo, acompáñame a ver este video. Bueno, a ver, vamos a empezar. Obviamente se los voy a leer porque, pues, son historias y todo completas de una cita. Entonces, obviamente no me aprendí. Todas, todas y todo. Y cada detalle de una de ellas, ¿no? Entonces, se los voy a ir leyendo y vamos a ir comentando y chismeando así a gusto, ¿va? A ver, ahí les va la primera. Dice, tengo una extraña obsesión con los músicos, por lo que cuando veo en Tinder una foto de un hombre agarrando una ditaria. Una ditaria, una ditaria. Una guitarra. Doy automáticamente al botón de like. Quedé con un guitarrista y fui a su casa, que estaba en la sierra madrileña. El sexo confirmó que el viaje no había merecido la pena, pero eso no fue lo peor. Al volver del baño, la mañana siguiente, me lo encontré sentado en la cama, desnudo y mirando hacia la ventana. Me indicó con el dedo que me callara y se aproximó a los cristales. Esto parece más una película de terror, una anécdota de terror. Quedó una cita en Tinder. Pobrecita. Ah, sí. Empezó a mover los brazos como si fuera un pájaro. Libre soy. Se puso de rodillas y reptó... Y reptó hasta acercarse a la capa como si estuviera buscando algo. Cuando le pregunté qué demonios estaba haciendo, me explicó que había un fantasma en la habitación. Me vestí y le dije que tenía que irme, pero me rogó que me quedara para encontrar el fantasma. Ay, quédate. Vamos a buscarlo juntos. Volví al baño y al regresar se comportó como si no hubiera pasado nada. Se empeñó en acompañarme al coche, pero aceleré como si no hubieran mañana. Bien hecho, amiga. Híjole. Oigan, qué miedo. Esto parece más una película de terror. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en las citas de Tinder y todo. Yo les recomiendo, de verdad, oigan, conózcanlos en un lugar público, incluso con amigos que los estén vigilando por ahí. Manden su ubicación. Hagan de todo, de verdad. No confíen en las personas, porque luego hay cada cosa. Todas estas historias que les estoy leyendo ahorita yo no las había leído. Yo quería dejar como que ese factor sorpresa para ahorita para el video, porque si no, pues mi reacción ya no sería tan tan así, tan espontánea, tan natural, ¿no? Entonces todo lo que salga aquí de mi alma, de mi ser, es en este momento por las historias que les estoy leyendo. Vamos a ver la segunda. Y dice, Llevaba unos días hablando con una chica que parecía interesante, aunque las fotos que publicaba eran algo extrañas. Con un buen de filtros, eso lo hacemos todas. No, ya ve. Siempre salía de perfil o desde atrás, por lo que la verdad es que nunca llegué a ver su cara. Como me cayó bien, me animé a quedar con ella. Qué bueno, sí, eso. Fíjense la personalidad también. Y entonces llegó la sorpresa. Horas antes de la cita, me confesó que era la mujer que llevaba un tiempo viendo. Y empiezan a salir las tóxicas aquí. Es decir, me había tenido una trampa para saber si estaba viendo a otras personas. Aclaro que ella sí lo estaba haciendo. Ay, mijos, pues. Ni por un lado ni por el otro. Ya, déjalo por la paz. Aclaro que ella sí lo estaba haciendo. Ah, ya se los leí. Por alguna extraña razón, decidimos que había llegado el tiempo de salir juntos de forma oficial. Ay, amigos, si ya ignoraron mil veces la bandera roja aquí en la frente, pues seguro terminaron. Lo dejamos a los dos años. Pues sí, claro, amigos. Eso pasa cuando ignoran las banderas rojas. Bueno. Y saqué la conclusión de que las aplicaciones necesitas para encontrar el amor. No sé si valen. Sí valen, te lo prometo. Pero pues hay que encontrar a la persona adecuada. Pero para detectar locuritas, sí. Para detectar tóxicas. Híjole. Pues creo que muchas de nosotras porque yo en su momento también lo hice. No les voy a decir así como que ay, no, nunca lo hice. Todas en algún momento de nuestras vidas o creamos algún perfil falso o entramos al perfil de una amiga, obviamente con su permiso, o sea, con ella y todo, para pues stalkear y todo, ¿no? Para ver, para ver desde otro perfil cómo se ve el perfil de tu novio quedante, galán, lo que quiera que sea. Pero ya esto es otro nivel de toxicidad, amigo. A ver, a ver, lo cacho, pero pues se cacharon entre los dos más bien. Ahí va la siguiente, a ver. Mi cita en Tinder se empeñó a tomar en algo en un bar lleno de gatos. Lleno. Nos sentamos junto a la banda de música que amenizaba la velada, de forma que era incapaz de entender bien sus palabras. Aseguró haber inventado el violonchelo andaluz y querer viajar a Nueva York para mostrar al mundo sus habilidades con tan inverosímil invento. Miren el violonchelo andaluz, aquí ya lo inventaron. Le solté algún chascarrillo y me acusó de ser una pija madrileña altiva. A ver, aquí españoles madrileños, díganos qué significa. Aunque era evidente que no congeniábamos, ya vimos. Quise dar un paseo por el parque de la Ciutatela. Estábamos en Barcelona. Durante el trayecto... Yo todavía... Ah, ok. Como si supiera dónde estuviera ese parque. No sé, no está en Madrid, está en Barcelona. Durante el trayecto me acusó de haberme maquillado y de llevar tacones. ¡Oh, rey! Vas de moderna y de guay y luego te arreglas para una cita. Me echó en cara. De repente me dijo que tenía ganas de correr un rato y me dejó rodeada de yonkis y jeringuillas. ¿Qué? O sea, a ver, a ver, a ver. Díganme si entendieron lo mismo que yo. O sea, ellos fueron a dar un paseo a este parque en Barcelona, aparentemente, y de repente se echó a correr y la dejó a ella parada, de noche, rodeada de... Ay, eso no se hace. ¿Cómo crees? O sea, aunque estés en España, en México, o donde sea, eso no se hace. No lo hagan, por favor, amigos. Nunca hagan eso. ¿Qué? O sea, esto ya no se diga de caballerosidad. Esto ya también es de seguridad. ¿En qué cabeza cabe? A ver, vamos a seguir leyendo antes de que me ponga aquí. En Ergúmena, vamos a ver. Cuando regresó, sudado y exhausto, le dije que lo mejor era que nos fuéramos. No hablamos durante todo el camino y al llegar a la puerta, estaba cerrada. Sí, estaba atrapada... Ah, estaba cerrada la puerta del parque. Dice, sí, estaba atrapada en un parque con un inventor de instrumentos flamencos al que odiaba. Finalmente, sin decirte nada, saltó la verja. O sea, yo me imagino que la reja. Me quité los tacones y repetí la operación. Pobrecita. Ya las afueras del parque quise invitarme a tomar una copa. Ay, no, hija, oye. Corre. Me giré, cogí un taxi y me prometí a mí misma no volver a utilizar jamás Tinder. Pobrecita, Dios mío. Cada cosa que se ve aquí, oigan, pero estaba interesante el chisme. Vamos a seguirle. Estoy grabando. Oigan, yo soy auténtico, auténtico. Yo soy auténtico. Yo soy auténtico. ¿Cómo es? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Ahí la mano. ¿Eh? A ver, ahí luchaba el siguiente chisme. La siguiente historia. Llevaba una semana hablando con un hombre de apariencia hollywoodense. Yo solo quería acostarme con él. Válido. Pero no paraba de darme largas. Creí que lo hacía porque semejante hombre ton tenía cada noche a una mujer en su cama. Pero terminé por descubrir que la razón era bien distinta. Me citó en un irlandés de luz tenue. Al llegar, me dijo por WhatsApp que ya estaba dentro, por lo que lo conocí entre tinieblas. Qué creepy. Pese a todo, advertí que ese hombre musculoso de metro ochenta era en realidad un hombre regordete y pequeño. Perfiles falsos, mucho cuidado con eso. Como una es ante todo educada, pedí unas cervezas y recé para que su conversación fuera al menos interesante. Porque quizás con unas copas era capaz de volver a ver al actor de Hollywood con el que creí que había quedado. No fue así. Incapaz de ocultar mi sorpresa, le comenté que era algo diferente a las fotografías. Y me dijo, mira quién habla, pedazo de gorda. Soltó mientras daba un trago a la cerveza. Tengo una talla treinta y seis, pero eso es lo de menos. Sí, es lo de menos. Había quedado con un tipo nada recomendable. Ay no, qué gente tan nefasta, de veras. O sea, de verdad, esos comentarios son necesarios? ¿En serio? Además, ella ni siquiera, bueno, al menos aquí en la versión de ella, ella ni siquiera le dijo nada ofensivo o cosas por el estilo, ¿no? Simplemente le dijo, oye, eres diferente a las fotos. Pues lo cual era verdad, ¿no? Porque no era él el de las fotos. Claro que era diferente, pero no, oigan, está muy de más echarse sus comentarios. Qué desagradable. Qué desagradable. Ok, siguiente. Yo aquí bien picada con el chisme. Ok, vamos a leer el siguiente. Suelo quedar con los tíos que me gustan después de intercambiar un par de frases, pero David decía querer conocerme a fondo. Pensé que era un romántico y me dejé llevar. Pasadas las dos semanas, nos citamos para tomar algo, porque a él, eso de quedar para tener sexo no le iba. Confieso que me emociono un poco, para que luego digan que en Tinder no buscamos el amor. La razón. Otra cosa es que no lo encontremos. Quedé con David y tras un par de copas, su mirada cambió. Dijo, ¿sabes quién soy? Y ella dice, eh, David, le dije con cierto temor. Dio un trago a su copa, me miró fijamente y me confesó que había salido con mi hermano durante una temporada. Oiga, esto está mejor que la rosa de Guadalupe. Pero que mi hermano se había portado tan mal con él que estaba desde entonces buscando vengarse. Uy. Me habituando a la suerte, hizo que diera conmigo en Tinder y que quedar conmigo fuera su patética venganza. Sí, la verdad que patético. Pero bueno. Se acercó a mí con el móvil en la mano empeñado a hacerse una selfie para mandársela a mi hermano. No lo dejé que lo hiciera, sino que me hice otra foto con este psicópata. No solo lo dejé que lo hiciera, sino que me hice otra foto con este psicópata primerizo con mi móvil para enviársela a mi hermano. Su venganza era bastante triste. Pues sí. Pero lo que David no sabe es que mi hermano me preguntó que quién era ese que estaba con... O sea, que el hermano ni por acá. ¿Quién era David? No se acordaba de él. La venganza se sirve en plato frío, pero si el que se va a comer tal plato no sabe quién eres. El patetismo alcanza a nivel maestro. Les voy a leer unos dos o tres así ya cortitos, cortitos para cerrar este video. Pero está bien bueno el chisme, me encanta. Este está cortito, dice. Fui a una cita y en lugar de encontrarme el maromazo, maromazo, de 24 que aparecía en las fotografías, apareció un señor de 34 medio calvo. Otra vez los perfiles falsos. Dice, me pareció un timo que me devuelvan el dinero. ¿Y mis 50 mil pesos qué? Me largué sin terminar la cerveza. Ay, oigan, a quien le guste le vas a gustar como por cómo eres y de todas formas te van a terminar viendo en la cita. Entonces, ya pon tus fotografías, ya no inventes. Ya los últimos dos son muy cortitos, son enunciados, literal. Este dice, un chavo me habló en la conversación diciendo, follamos o qué? K-E-O-K-E. Qué desagradable. Y este, el último dice, estuve en una cita de Tinder y la persona se puso a hablar con otra gente por Tinder. El descaro. Y pues ya, ya hay que separar el chisme. Estuvo bastante bueno, pero quiero a ver si les parece, a ver, a ver, qué tal, me dicen en los comentarios. ¿Qué les parece hacer esto más seguido, pero con lo que ustedes me manden? Si les gusta la idea, me pueden escribir por Instagram, me pueden mandar su Tinder fail o no necesariamente tiene que ser por Tinder, pero por X aplicación de cita. Yo obviamente las leo de manera anónima, no se preocupen, pero estaría bastante interesante que me los mandaran por mensaje directo a mi Instagram. Mi Instagram lo dejo siempre en la cajita de descripción y aquí al final del video. Y yo hago otro video, pero con lo que me digan ustedes. Y se me hace que yo también les voy a contar una. Esto no fue en Tinder porque pues Tinder ya lo descargué aquí y pues nada más conocí a mi esposo. Pero yo tuve una cita con, de hecho un extranjero, pero estando yo todavía en México, que fue, oigan, lo más patético de la vida. Si quieren ese chisme también me lo comentan. Y bueno, si les gustan mis videos, por favor, por favor, denles mucho amor, compártanlos mucho, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.